La reforma fiscal dos mil catorce generó un decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea penitenciaria, la proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente en España, la transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos, las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto. Esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo tal vez el 1300 de Aplitud Modulada, al igual que por internet, en nuestra noticia radio mexicana 1300, fanpage en Facebook, al igual que el de Solo Negocios. El día de hoy vamos a estar platicando de este organismo internacional denominado World Justice Project o el proyecto de justicia mundial, en donde se publica el índice de Estado de Derecho 2021, con el objetivo de conocer cuáles son las perspectivas en el manejo de esta temática del derecho en la aplicación a la sociedad y que en su caso pueda dar parte de lo que puede implicar en el desarrollo humano. Bueno, en este sentido, unas entrevistas de los directivos como Elizabeth Anderson, directora ejecutiva, Alejandro Ponce, el Chief Research Officer o director de investigación en jefe, y luego su mesa directiva con Julia Hobart como presidente, Sheikta Abdullah Al-Mizanad, Kamel Ayadi, Hassan Boubacar Yalou, Sweat Fern Lee, Monly McNaya, Margaret McKeown, John Nery, William Newcomb, James Silkenat y Ellen Grace Northflit. Dirigen este proyecto que desarrolla una serie de análisis alrededor de una serie de parámetros para generar indones que muestran cómo va la temática de registro de Estado de Derecho o aplicación o eficacia, dijéramos, en el derecho del Estado de Derecho. Ahora bien, ¿qué es el Estado de Derecho? Y para ello, pues me voy casi casi como clases de Derecho. Es un error. El nombre es un error. Ya está implantado, todo el mundo lo usa y pues así, ni modo, ¿no? Pero es un error porque es un pleonasmo o es una tautología. La construcción de un Estado está fundado en Derecho. Es como decir el agua está mojada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Estado, hablamos de Derecho forzosamente y entonces un Estado de Derecho suena incoherente. Correctamente, en estricto sentido gramatical, ortográfico y en el sentido de las palabras reales español, orden jurídico. ¿Tenemos un orden jurídico? ¿Tenemos una aplicación eficaz del orden jurídico? ¿Una eficacia del orden jurídico? Eso sería lo correcto para citar. Pero bueno, ya me he molestado de Derecho, ya es la costumbre y además es lo que aparentemente suena políticamente correcto, que pues eso no me importa tanto. Pero bueno, en principio, bueno, pues se hace un análisis sobre una cantidad importante de países, 128 naciones a las que se les hace la evaluación y de las cuales obtienen los resultados que estaré exponiendo en algunos casos, porque no voy a citar todos en completo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el caso mexicano, obviamente como de principal interés, resulta con un registro de 0.43 unidades con un rango de 0 a 1 o 43% de 0 a ciencia, así lo decía. A ver, con una caída de 0.01 décimas y quedando en el lugar número 113 de 128. Ahí la llevamos, ¿verdad? Bajando un escalón respecto al año previo, según el planteamiento que hace este organismo internacional. En nuestro separación, Estados Unidos tiene 0.69 unidades, bajando dos escalones y llegando al lugar número 27. Y en esa tesitura, bueno, pues de los primeros lugares, estoy buscando el primero, está Noruega en segundo, el primer lugar, Dinamarca con 0.90 sin cambios respecto al año pasado y posicionándose de nueva cuenta en el primer lugar. Le decía Noruega en número 2 con 0.90 también sin cambios y posicionándose en el mismo lugar que el año pasado. Y bueno, pues lo cierto es que nos posicionamos en ubicaciones sumamente bajas respecto lo que es la aplicación o la eficacia del orden jurídico, el mejor conocido Estado de Derecho. Bueno, pues aquí el documento que usted puede visitar en World Justice Project, en particular es index.worldjusticeproject.mx, en donde podrá haber en particular el de México, pero también de ahí se puede mover hacia los demás generales. Se define la metodología y bueno, pues ya es un organismo altamente reconocido a nivel global en cuanto a su capacidad. ¿Cuáles son los cuatro principios universales con los que afianzan el análisis de Estado de Derecho o de la eficacia del orden jurídico? Bueno, la rendición de cuentas. El gobierno como el sector privado tienden a o cumplen el decreto de la ley. O sea, se cumple, es eficaz la ley, se cumple el ordenamiento jurídico. Legislación justa. La legislación es, y aquí entro también en el tema académico, el tema justicia, y ahorita voy a él. Pero ¿cuál es la definición que ellos arrojan? Señala, la ley es clara, pública y certera, estable. Se aplica de manera equitativa a todos los agentes o sujetos obligados a cumplirla y protege los derechos humanos, así como los derechos de propiedad. Eso es el correspondiente análisis o definición de una legislación justa, vamos a decirlo. Y decía, me voy a lo académico. Justicia. Citando a Hans Kelsen, el filósofo del derecho del siglo XX, que expresó una serie de teorías alrededor del normativismo, plantea que la justicia va a sonar horrible. La justicia es subjetiva e irracional. Eso es feo. Oye, la justicia es subjetiva e irracional. Parece grosería. Pero analicemos qué significa que sea activa. Cada quien tiene su parámetro de justicia. Y eso yo creo que lo concordamos. Podemos estar en una misma familia y uno de los miembros piensa que algo es justo y otro no. Sobre todo aquel que impone con respecto al que debe de obedecer, cuando son menores, por ejemplo. Es irracional. Yo puedo tener un planteamiento de justicia hoy en día, y si pasa alrededor de mi vida, en donde, por ejemplo, puedo decir, yo creo que no es correcta la pena de muerte, pero de repente pasa algo terrible a algún amigo o familiar en el que lo asesinan en un delito, o lo secuestran, o lo violan, etcétera, pues puede cambiar mi parecer y ahora sí considerar que la pena de muerte deba ser aplicable. Entonces, a eso se refiere esta definición que le da, yo diría más adjetivo, una posición de adjetivar al concepto justicia. Es un tema subjetivo. Cada quien lo define e irracional. Cambiará respecto a nuestras experiencias. Por lo tanto, obviamente, el tema de la justicia es muy difícil. Cuando uno dice, es que esto es justo, pues para ti, pero no necesariamente para todos. Y si hablamos de una democracia y de una república y etcétera, temas políticos, pues no necesariamente es correcto aplicar la justicia. En todo caso, debería haber una posición de la ley en donde todos respondamos y cumplamos la ley. Porque presupone que la ley fue definida de una forma democrática que nos cubre a todos. Sin embargo, ya sabemos, por ejemplo, con la reforma eléctrica, sin embargo, ya sabemos con el tema de la subcontratación, con los temas fiscales, no necesariamente estamos de acuerdo muchos con lo que se está definiendo por el gobierno. Tanto con este gobierno como en los gobiernos anteriores hemos señalado temas que consideramos irregulares. Perdón, hay un marco de referencia. Los derechos humanos, que es una serie de lineamientos a los que estamos atados los gobiernos en representación de nuestros estados-nación en el Concierto Internacional de Naciones. Por ejemplo, en la ONU, tenemos definidos los derechos humanos y estos, bueno, pues presuntamente deben estar superpuestos a cualquier acto de autoridad que pudiera violentar a una persona sus derechos humanos. En esa tesitura es como se hacen muchos de estos señalamientos en donde, por ejemplo, no estamos de acuerdo con la propuesta de reforma eléctrica en esta instancia. Entonces, bueno, ahora, el concepto que cita World Justice Project de la ley justa, a mí me parece certera, cito a otro filósofo del derecho, está Norberto Bobbio, quien falleciese en 2006, filósofo del derecho, bueno, filósofo del derecho puedo decir, pero en realidad es filósofo en un sentido amplio, italiano, y quien citaba, una nación que presume de ser democrática y republicana, en donde por república se entiende la división de poderes, la rendición de cuentas, etcétera, etcétera, debe tener dos garantías centrales cumplidas para su ciudadanía. Las leyes se aplican de manera igualitaria a los sujetos obligados, y dos, las leyes de las notas las están cambiando cada 15 minutos, cada tres años, cada seis años, cada siete años con respecto a reforma eléctrica, por ejemplo. Las reglas del juego están entendidas y puedo ejercer mi vida, mis proyectos individuales, mis proyectos de negocio, sin el temor de que me estén alterando cada ratito, y por lo tanto, de repente, se irrumpa mi desarrollo personal. Eso es una ley justa. Y aquí, en la definición de World Justice Project, creo que concatena, al decir, la ley es clara, está transparente, es pública, la puedo leer y saber las reglas. Dos, es estable, esto significa, es certera, se aplica igual en el tiempo, y es aplicada de manera equitativa a todos los sujetos obligados. Protege los derechos fundamentales humanos, los derechos humanos, y protege los derechos de propiedad. Eso sería una ley justa para el World Justice Project. Es opinión de ellos, alguien puede decir, no, yo no creo que eso sea una ley justa, etcétera. Pero con estos parámetros es como se mide este indicador. Y antes de irme a corte, me voy a dos, los dos últimos principios de los cuatro que contextualizan este índice. Número uno, gobierno abierto. Los procesos en que la ley son adaptados, o adoptados, perdón, administrados, adjudicados, son accesibles, justos, de nuevo la palabra, y eficientes. O sea, no se despisten recursos para aplicar los ejercicios del gobierno, los ejercicios de la ley. El gobierno es abierto. De ahí se emanarán temas como la idea de, por ejemplo, pensar en un gobierno electrónico, pero no necesariamente significa gobierno electrónico o un gobierno abierto. Un gobierno abierto es un concepto mucho más amplio. Y finalmente, el cuarto parámetro, antes del corte, la justicia, o sea, el acceso a un ente imparcial que tome determinaciones sobre los conflictos entre los ciudadanos o los ciudadanos con el gobierno, la justicia es accesible, o sea, no es para ricos contra pobres, y es imparcial. La justicia llega a tiempo y con competencia ética, independencia de sus representantes, accesibilidad para, neutralidad para quien accede a ella, o sea, todos los trata igual, tiene recursos adecuados y refleja lo que busca proteger de sus comunidades. Tenemos esos parámetros en México, lo discutimos ahorita que regresemos al aire después del corte, pero, pues, obviamente tenemos estos cuatro parámetros. Rendición de cuentas, ley justa, gobierno abierto, y justicia accesible e imparcial. Voy a corte en radio, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Gracias. Y bueno, para redes sociales, entonces el tema, yo creo que finca una buena idea de lo que quiere hacer World Justice Project, me parece que podemos estar de acuerdo en términos generales con esos parámetros o pilares filosóficos que le llaman cuatro principios universales del Estado de Derecho, ¿no? Rendición de cuentas, queremos que se presentan, no solo del gobierno, también de los agentes privados, también que no sea oscuro la manera en que operamos, más cuando son concesiones de gobierno, pero también en la parte privada. Un mejor ejemplo no puede haber que la bolsa de valores, una bolsa de valores que obliga a quien cotiza en ella a, perdónenme el concepto, desnudar el estado financiero de la empresa y las determinaciones de su asamblea de accionistas en ejercicio de sus operaciones. De esa forma, un inversionista que accede a comprar acciones tiene mayor certeza de la información que obtiene. De igual forma, el gobierno, sus determinaciones, sus licitaciones, sus decisiones, el por qué toma una decisión determinada en función, por ejemplo, de regular la subcontratación o de prohibirla o de restringir la compensación universal o de ampliar los impuestos o de mantener los impuestos o de crear un nuevo mecanismo adjetivo que permita a la autoridad ser mucho más fiscalizadora y a los contribuyentes cumpliendo y cumpliendo normas absurdas como la carta de porte que viene pronto. Bueno, ya está vigente, pero todavía no se aplica, todavía no se sanciona hasta enero. Entonces, estos temas raros que se inventan en teoría del derecho, bueno, podemos criticarlo, las autoridades. Tema de reforma eléctrica, qué tan transparente es lo que se está diciendo, es cierto que es muy cara, es cierto que nos vamos a convertir en España en términos de los costos de electricidad o tiene otras implicaciones, lo que ocurre en Europa en general, en fin, ese tipo de parámetros, rendición de cuentas, transparencia, si usted recuerda los cuatro pilares del capitalismo, uno de ellos es acceso a la información, que sea transparente, ¿no? Entonces, cruza con esto. El principio del Estado de Derecho Universal desde el punto de vista del World Justice Project, ley justa, certeza y equidad en la aplicación de la ley a todos los sujetos obligados. Digo, a mí me pueden aplicar la ley marítima porque ni barcos, ni vivo en la playa, ni tengo nada que ver con el mar, más que cuando voy a la playa de vacaciones, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues, ese concepto. Estamos regresando al aire, estaba citando a nuestros compañeros que nos escuchan, a nuestra audiencia que nos escucha en redes sociales, la parte correspondiente de este, los cuatro principios como ampliando conceptos, pero bueno, nada más para retomar y ya seguimos al siguiente tema. Rendición de cuentas, ley justa, gobierno abierto y accesibilidad e imparcialidad a imparcialidad al acceso a la redundancia de la justicia, de que un juez tome determinaciones en base a criterios equitativos ante todos. Luego viene una serie de parámetros para construir el índice de Estado de Derecho que conceptualizan por medio de factores lo que van a cuestionar y por lo tanto van a fincar un índice, ¿no? Factor número uno, hay limitaciones al poder del gobierno y se divide en seis parámetros. Los poderes del gobierno son efectivamente limitados por el cuerpo legislativo de ese país, o sea, realmente el presidente y el poder ejecutivo está limitado en sus accionarios por lo que diga la Cámara de Diputados y de Senadores, por lo que diga en un concreto con Congreso, perdón, constituyente permanente la Cámara de Diputados y Senadores y los congresos estatales, ¿realmente hay límite o realmente son de la misma camarilla y todos votan porque se le indica sin saber que están votando o sabiendo pero cumpliendo sus compromisos personales? Es grueso, ¿no? Dos, los poderes del gobierno son efectivamente limitados por el Poder Judicial. El año pasado contó y que hay una asignación de cargos como ministros de la Corte con cierto sesgo a favor de la perspectiva del gobierno actual porque ha sido el presidente de la República quien ha dado esas nominaciones. Lo decía el año pasado con las reglamentaciones impuestas el 15 de mayo en materia eléctrica fueron declaradas inconstitucionales que cuestione que un determinado decreto no es acorde al sistema jurídico mexicano y a los derechos humanos. ¿Los jueces realmente son efectivamente limitantes al poder del gobierno? ¿Sí o no? A veces vemos que sí y a veces dudamos. ¿Los poderes del gobierno son efectivamente limitados por una entidad de auditoría independiente? Pues está este departamento de auditoría de la federación y está esta quería decirse Codam pero ya no se llama Secretaría de la Función Pública que a veces sí y a veces no se cuestiona y luego corren a la gente y temas así todavía enrarecidos. ¿Oficiales gubernamentales son sancionados por su falta de probidad y conducta irregular o ilegal? Digo el mismo presidente decía el otro día que el exfuncionario de Pemex que está detenido en la Ciudad de México no me acuerdo su nombre pero que se le señala por recibir recursos irregulares y dar recursos irregulares para determinados actos del gobierno anterior se andaba comiendo en un restaurante caro en la Ciudad de México ¿Es irregular eso o no? ¿Se le sanciona o no? Este asunto de que me uno a un criterio de oportunidad para buscar que no me encarcelen pero yo pongo dedo con respecto a otros que cometieron peores delitos a veces sí a veces no como que no no termina de ser sensata la posición de que los funcionarios públicos que realizan actos ilegales o presuntamente actos ilegales sean eficazmente sancionados tenemos tenemos al exgobernador Duarte como un tema caliente aquí en el estado los poderes del gobierno son sujetos a revisiones no gubernamentales en México tenemos una serie de organismos incluso derivados de World Justice Project y otros sobre revisión de indicadores que constantemente están haciendo revisiones de lo que ejerce el gobierno para evaluar el manejo presupuestal el manejo de seguridad el manejo de políticas públicas en lo general o en lo particular para medio ambiente entre otras pero son atendidas son libremente permitidas de operar acá sabemos de asesinatos a gente que está en movimientos sociales de este tipo y luego la transición del poder está sujeta al derecho yo creo que no hay tanto tema en principio si vemos que un presidente de un partido entra y luego sale y el siguiente presidente del otro partido y no pasa gran conflicto como pudiéramos pensar que ocurría en los ochentas o en los noventas incluso pero en los procesos electorales hay homicidios a candidatos y entonces ahí hay un tema al que considerar y sancionar y luego también tenemos el acceso a la elección con requisitos ciudadanos imposibles de cumplir para ser un candidato ciudadano y requisitos partidistas sumamente oscuros para poder acceder a candidaturas ¿no? Factor número dos ausencia de corrupción los funcionarios del poder ejecutivo están restringidos de usar su cargo para ganancias propias o de terceros pues siempre tenemos dudas de eso ¿no? lo mismo en la parte judicial también hay señalamientos quizá no tantos pero de que el poder judicial termina vendido ¿no? en la parte policial y militar digo vean lo que pasa en materia de violencia en el país y podemos ahí tener suspicacias la parte legislativa digo se acusa mucho de que las reformas estructurales del 2013-14 se dan a cambio de dinero que se le pagaban a la institución pero también propios del partido revolucionario institucional que en ese momento tenía su presidente de la república el presidente de la república de ese partido ¿no? entonces el tema de corrupción y aquí enfocado al sector público pero también tenemos que voltear al sector privado oye yo puedo venderle a una empresa que cobre moche en compras también temas a considerar que no están en este indicador gobierno abierto factor número 3 datos del gobierno son públicos trate usted de encontrarnos la página esta de transparencia este no no una de datos abiertos del gobierno son bien complicados de leer y de acceder por ejemplo yo tengo desde en la década entre el 2000 y el 2010 el seguro social aquí lo que nos enviaba a los diferentes organismos empresariales una tabla de excel donde señalaba la movilidad laboral en registros formales ante el IMSS que se tenía en la ciudad en las dos subdelegaciones que tenemos y te decía por subsector muy genérico como unos 10 subsectores una cosa así un día se equivocaron y nos mandaron una tabla super desglosada sin llegar a nombres de empresas ni a nombres de trabajadores eso sí sería fatal pero estaba tan super desglosada que en ese momento yo trabajaba en desarrollo económico en Ciudad Juárez y estábamos haciendo una investigación junto con Plan Juárez y otro grupo consultivo que habíamos contratado a UTEP y a Global Insight en aquel entonces hoy en día HT Market y que trataba de encontrar las áreas de mayor desarrollo de nuestra ciudad en términos económicos y entonces la investigación base que hizo UTEP lo que hacía era un análisis de insumo producto en función de las diferentes clasificaciones CIAN que es un catálogo de actividades económicas con respecto a Juárez y con información de Inegi en mucho cuando yo vi ese desglose que nos dio el IMSS yo dije con esa información pudiéramos nutrir demasiado fuerte este estudio porque sabríamos la movilidad laboral de cada subsector y el promedio salarial que se pagaba el salario base de cotización a cada subsector entonces era una información preciosa al mes siguiente claro que nos dijeron que no existiese esa información y obviamente fue un error de parte de ellos liberarla lo cual era absurdo cuando viene Todos Somos Juárez y llega el secretario de economía y diferentes funcionarios a decirnos que quieren los juarenses nosotros se los damos aquí en el gobierno federal yo levanté la mano y pedí quiero esta tabla y ahí la tenía y se las mostré y se las envía a todos por correo electrónico quiero esta tabla del IMSS consíganmela si usted es el secretario está arriba del funcionario del seguro social el director que no quiere que se conozca esta información y tráigala y la quiero histórica además para hacer estudios económicos jamás se nos pudo conseguir el IMSS se cerró de manera absoluta demandé por medio de INAI al seguro social para que nos diera esa información las respuestas irregulares y como no tengo ganancia económica con ese tema más que para hacer estudios propios pues no le di seguimiento para llegar a la Suprema Corte a buscarlo debería hacerlo espero encontrar el tiempo para hacerlo eventualmente ese es un ejemplo de gobiernos no transparentes de que la información es pública porque esa información no es confidencial ya que no me dan el nombre de los contribuyentes o de los patrones ni de los trabajadores me dan subsectorizado de una manera desplazada extrema sumamente positiva para un estudio económico para mejor toma de decisiones y el gobierno no yo me cierro no voy a decir que se den cuenta que perdimos empleo o que se están sesgando las cosas para ciertos subsectores absurdo absurda la posición del gobierno con respecto a ese tema concreto otros temas son muy transparentes en fin derecho a la información tenemos derecho a la información sí tenemos el derecho a Inay y sé que podría ganar incluso en la Suprema Corte el tema pero es un tema costoso y complejo participación cívica 130 millones de mexicanos 80 millones de adultos más o menos según el INE participamos los mexicanos o solo algunos participamos mecanismos de quejas tengo como llegar a quejarme de que no me dieron cierta información ahí está el Inay ahí está el ICHITAY pero a veces no funciona por lo complejo y costoso que pueden tornarse los procedimientos factor número 4 derechos anales trato igual y ausencia de discriminación ya estamos vamos a desaparecer a la CONAPREV ¿no? este es un país sumamente discriminatorio lo sabemos perfectamente cuando empezaba a llegar nuestros vecinos o latinoamericanos hermanos latinoamericanos si les quiere llamar haitianos cubanos y de otras naciones y todo el mundo horrorizado bueno no todo el mundo pero si mucha gente horrorizada en redes sociales ¿cómo van a llegar a Ciudad Juárez? y en México pasa la jerica terrible el derecho a una vida y seguridad de la persona se garantiza efectivamente vean los indicadores de mortandad por homicidio debido proceso del derecho y derechos del acusado veía un video donde entrevistaban algunos mexicanos que promueven temas relativos a World Justice Project y hablaban de más del 45% de la gente en cárceles no tendrían que estar ahí está cañón libertad de opinión y excesión efectivamente garantizada ahorita recientemente con Conacyt que los corren si hablan de más libertad de creencia y religión efectivamente garantizada yo creo que en términos generales en la mayoría de las ciudades no tenemos gran problema con eso pero en las zonas rurales sí sí pasa libertad de interferencia arbitra perdón libertad respecto a interferencia arbitrada respecto a la privacidad o sea me pueden estar escuchando los celulares digo quizá lo haga Google o Facebook y ya yo le piqué y le acepté lo cual no está bien pero también el gobierno el proyecto Pegaso del gobierno anterior imagínese libertad de asamblea y asociación efectivamente garantizada yo nunca he tenido problemas al respecto participo en varios organismos y nunca hemos tenido conflicto pero pues no sé habrá que evaluar la totalidad del país derechos laborales fundamentales efectivamente garantizados se supone que con todas las modificaciones normativas laborales para allá vamos pero también hay que medir que la astringencia de la ley también restringe al mercado y entonces no veamos con suspición los precios porque más astringido un mercado más caro es voy a corte en radio no se vaya siga aquí en solo negocios y bueno ahorita que regresemos de corte comento ya el factor 6 pero me interesa ahondar en posiciones muchos de estos temas muchos de nosotros nunca los hemos sufrido no por eso significa que el país está bien somos 130 millones mexicanos no tenemos un conocimiento amplio de todos y de lo que viven y de lo que sufren y de repente nos pasa entonces en esa tesitura es como tenemos que como ciudadanos estar observando estos datos es una aportación podría haber cosas más profundas y pues vale la pena que quien las conozca y las sepa esté pues al tanto de ello por lo tanto pues este desde mi punto de vista hay hay una una noción relevante de invitar a todos a participar a sumarse a leer estos proyectos a leer estos reportes ahorita vamos a ir a la página de México porque también lo hacen por su nación y también es relevante conocer qué pasa en Chihuahua qué ocurrió el sexenio pasado fue funcional o no fue funcional o este que está empezando nuestros gobiernos municipales con respecto a todos estos criterios y en función a ello pensar en que podamos construir una mejor sociedad puede haber cosas que ni siquiera sean voluntad volitivas fundamentadas en la voluntad negativa de alguien puede haber temas que tengan que ver más con circunstancias normativas de hace décadas que no se han modificado por ignorancia o por falta de tiempo o por lo que gusten pero tenemos que buscar equiparar y controlar ese tipo de aspectos un gobierno abierto un gobierno transparente la falta la asociación de corrupción que no se quede nada más en la parte del discurso político de grilla sino el ejercicio eficaz de los actos que la limite le doy un ejemplo en los ochentas era muy dable pagar a coyotes que se formaban en las filas para por ejemplo sacar un acta de nacimiento hoy en día la puede sacar por internet ya no hay corrupción ya no debería haber corrupción en acceder a un acta de nacimiento quizás sean caras o lo que usted quiera pero cualquiera en cualquier computadora en el planeta tierra con internet puede acceder a un acta de nacimiento en México el asunto es y lo demás si eso se puede corregir porque no se puede corregir lo demás estoy regresando al aire aquí en solo negocios y bueno pues vamos al factor número 6 eficacia regulatoria dice las normas del gobierno son eficazmente aplicadas o son efectivamente aplicadas las regulaciones del gobierno son aplicadas e impuestas sin influencias o sea unos y otros no los procesos administrativos son conducidos sin retrasos que no sean razonables ¿sí? digo ¿por qué se tarda el gobierno del municipio de Juárez en emitirme en una semana una licencia de funcionamiento o una licencia de uso de suelo tan fácil que sería mapear la ciudad para metrizar dónde se permite qué y dejarlo por default respecto a CIAN por ejemplo el catálogo este norteamericano que tenemos de actividades económicas que se puede en todas estas colonias y que se sujeta a revisión y entonces yo quiero una tienda de abarrotes y se puede en cualquier colonia ¡pum! en caliente llega una página le pico unos botones me identifico subo mi identificación subo mi constancia de situación fiscal lo que usted quiera pago con tarjeta en esa misma página y me arroja un QR con mi licencia de funcionamiento se acabó el tema ¿por qué? 7 días 15 días 30 días mil días oye te tenemos que revisar de protección civil si tienes todos los parámetros cumplidos bueno dame el permiso con reserva de que me vayan a revisar pero ya con el permiso ya puedo operar sin miedo a estar cumpliendo y si de repente llegan y me revisan y estoy mal pues entonces sancionenme ¿sí? ¿por qué las cosas al revés? ¿por qué te hubiera suplicarle al gobernante en turno por medio de hacer una fila de una hora cuando pasa ese tipo de temas y esperar esas cantidades de días y luego vaya allá abajo y pague allá abajo y no tenemos cambios no sirve la máquina de la tarjeta y cualquier cantidad de estupideces que ocurre ¿por qué no podemos pensar en desregular la economía de manera eficaz y funcional? ¿el debido proceso respetado en los procesos administrativos judiciales? ¿realmente así funciona o sea funcionan los procesos hemos hecho modificaciones judiciales bueno de legislación adjetiva para los procesos orales judiciales y algunas cosas han funcionado pero muchas otras siguen trabadas muchas otras siguen con con otro tipo de trabas administrativas más allá de las regales como que vaya a sacar copia no a las 2 de la tarde cerra las copias una máquina de copiadoras automática donde le metas unas monedas y sacas la copia metas la tarjeta es impresionante el atraso de aplicación tecnológica que tenemos para los efectos justicia en línea caramba estamos todo el mundo en videoconferencias aquí en este programa y no tenemos la capacidad de aplicar justicia en línea en serio ya hay avances aquí en el estado de Chihuahua el poder judicial en materia familiar lo ha ejercido pero ¿por qué no genérico? ¿no? factor número 7 justicia civil la gente puede acceder con capacidad incluso presupuestaria a la justicia civil oye me está generando un conflicto mi vecino me está generando un conflicto un juicio sucesorio un asunto inmobiliario pero ve los costos que hay para acceder a la justicia y no solo hablo de lo que pueda usarte judicialmente digo el proceso judicial es gratuito sin embargo los peritajes las copias los tiempos el factor el recurso más caro para el humano los tiempos ese es el tema y obviamente el costo de los abogados y esto en función de no porque clamemos un abaratamiento sino de que hay una capacitación suficiente a suficiente número de personas que se puedan convertir en abogados que puedan cumplir el servicio y por competencia los precios se adecuen ¿no? ¿qué más? la justicia civil está libre de discriminación la justicia civil está libre de corrupción la justicia civil está libre de influencia impropia gubernamental la justicia civil está o sea no está sujeta a retrasos no razonables la justicia civil es efectivamente aplicada válgame se movió la cámara un poquito perdón este pero estamos ahí estamos hay mecanismos alternativos de resolución de disputas son accesibles imparciales y efectivos en Juárez yo sé de varios abogados que han tomado sus cursos y diplomados aplicación de estos criterios que les llaman este mediación pero está ampliamente conocido por todos es un esfuerzo más de de darlo a conocer ¿no? factor número ocho justicia criminal es efectivo el sistema de investigación criminal yo recuerdo la época de Reyes Baeza cuando empezaban a aplicar todos estos criterios y pues en buena medida este a mí parecía sensato muchos de los criterios pero para muchos se convirtieron en criterios que rayaban en lo hollywoodesco en vez de la aplicación sensata de lo que debería ser yo no soy penalista ni me acerco a esos temas pero entiendo que no ha sido funcional que a cada ratito perdón que ha sido la investigación es terriblemente formulada y luego con esa terrible formulación cuando llegan las pruebas pues son fácilmente eliminables y entonces no se aplica el derecho como corresponde ¿no? Otro tema la el sistema el sistema de adjudicación criminal es efectivamente impuesto y en tiempos yo he escuchado y de nuevo no soy penalista que cada vez son más eficaces en términos de tiempo en los procesos judiciales pero pues habrá que conocerlo ¿no? este la justicia criminal es imparcial la justicia criminal está libre de corrupción la justicia criminal está libre de influencia impropia gubernamental el debido proceso del derecho y los y los del acusado son cumplidos temas complejos bueno vámonos entonces a los indicadores derivados de estos factores y por supuesto de los cuatro principios posicimos primero alrededor del mundo le doy los primeros cinco lugares número uno Dinamarca punto noventa unidades Noruega perdón punto noventa unidades Finlandia punto ochenta y ocho Suecia punto ochenta y seis y Alemania punto ochenta y cuatro los cinco países en donde más eficaz es el cumplimiento normativo dónde está México México se encuentra en el lugar número ciento veintitán no cierto ciento dónde quedó México ciento trece punto cuarenta y tres unidades ¿Quién están arriba de nosotros? Le doy algunos Madagascar Nigeria Liberia Guatemala La Sierra Leona Zambia Kenia Costa de Marfil Líbano Togo Filipinas Rusia Tanzania la República de Kirguistán China Belar Rusia Paraguay El Salvador República Dominicana Belice Benin Marruecos Gambia Vietnam Perú Colombia Y Ublequistán hasta el número ochenta y cinco Argentina mucho más avanzado con tódicos Costa Rica que es probablemente de los más altos a nivel latinoamericano en el número treinta y uno Chile en el número treinta y dos estamos lejísimos lejísimos ciento trece de ciento treinta y nueve países había dicho ciento veintiocho son ciento treinta y nueve países ¿Cuál es el último lugar? Venezuela claro Cambodia la República Democrática del Congo la República Árabe Egipcia o Egipto Camerún Afganistán Mauritania Haití Nicaragua Pakistán Bolivia Myanmar Zimbabue Honduras Uganda Bangladesh Mozambique y que los países que están del ciento veintitrés al ciento treinta y nueve bueno el último ciento de Venezuela en fin en la parte norteamericana no latinoamericana perdón pues nos encontramos en el lugar número veintisiete de treinta y dos países solo por debajo Honduras Bolivia Nicaragua Haití y Venezuela todos los demás países están arriba de nosotros en Latinoamérica y el Caribe terrible ¿no? la métrica de Cuba no se encuentra porque como que no participa en estos índices y bueno es peor ¿no? no transparencia de manera absoluta bueno vámonos a la parte mexicana que esta me interesa y voy a tratar ya sabe que estos equipos luego me traicionan de compartirle la página nada más que aquí es en este en este transmisión de pantalla y vamos a ir a la página de la parte mexicana portal de internet index.org no es cierto index.index.worldjusticeproject.mx index.worldjusticeproject.mx no me deja esto compartir ah sí ya está sí bueno aparentemente no está compartiendo pero pues ahorita vamos a intentar el tema aquí es compartir no eso no está ahí está ya aparentemente está intentando no no puede haber quien está en redes y básicamente índice de Estado de Derecho en México 2021 y tiene como propósito si ahí está en pantalla el promedio de las 32 entidades habíamos dicho que México tiene un punto 43 pero por entidades relativas cuando se hace el promedio y dadas las matemáticas y su aritmética para las para la fijación de promedios ajustados por entidad relativa es de punto 40 todavía degradamos más y ahí Chihuahua punto 41 me está pidiendo que veamos a corte voy a comentar un poquito aquí en redes la página pero ahorita regresando hablamos resumidamente de lo que pasa en el caso mexicano voy a corte regresamos en segundos no se vaya sigan solo los negocios estamos en corte comercial en redes sociales y pues por ejemplo ahí está Chihuahua con su punto 41 y en particular del lado derecho vemos la aplicación si le ponemos Chihuahua la aplicación concreta de Chihuahua estamos en el lugar 15 de 32 estados media tabla medio cremente y por ejemplo justicia penal con punto 37 recordemos que la escala es 0-1 límites al poder gubernamental punto 43 ausencia de corrupción punto 37 gobierno abierto punto 39 derechos fundamentales punto 49 es donde mejor salimos orden y seguridad punto 43 cómo es posible con toda la violencia del estado bueno pues es que hay estados que están peor cumplimiento regulatorio punto 38 la informalidad que tenemos y obviamente toda la estructura para el cumplimiento digo Chihuahua en el estudio de Doing Business del Banco Mundial era el tercer lugar a nivel nacional en 2005 hoy en tercer lugar 27 somos de risa al respecto terrible justicia civil punto 37 o sea estamos hechos garra y mire que yo veo avance en los juzgados me toca los civiles me toca lo mercantil veo avance en este el tema de mediación avance en los juzgados familiares de manera importante en la eficacia de la cumplimiento de pensiones pero siento o sea lo veo en mucho por mis colegas abogados que conozco que son amigos que están en ejercicio esas funciones yo casi no litigo y veo sus triunfos y sus comentarios al respecto y veo avances y veo apertura del poder judicial para modificar y mejorar el problema es que son ellos ya vemos en Ciudad Juárez como unos 3 mil abogados según una cierta proyección de números que traigo desde el 2000 que lo medí con estudio y pues no todos están preparados para esos efectos y entonces no en todos se cumple eficazmente el aspecto normativo vámonos a Chihuahua en el aspecto de índices individuales límites al poder gubernamental punto 46 a ver esto es Chihuahua o no Chihuahua límites punto 43 no esto es México ya en general bueno ahorita nos vamos a comentar a México ya estamos regresando no todavía no regresamos ya casi regresamos al aire para irnos al comentario concreto pero voy a repetir tantito lo de Chihuahua para que se asusten todos no solo los de redes que terrible pero que realista y con esta realidad que debemos hacer para mejorar y modificar eso sería como que un punto concreto hacia donde llevar esta temática bueno no me dice nada de que hayamos regresado debemos de estar regresando en segundos y en función a ello poder ya darle seguimiento a los comentarios pero si es impresionante que México sea tan debajo respecto a tantas naciones y a muchas que podemos pensar que se encuentran en condiciones mayores de pobreza de autoritarismo incluso o sea digo finalmente México no es un país autoritarista con respecto a los parámetros de un análisis político formal y en función a ello hay países que sí están por encima de nosotros entonces es impresionante regresamos al aire y bueno pues les comentaba en redes sociales el tema de México México con punto 43 lugar 27 de 32 en Latinoamérica 37 de 40 en cuanto a países por ingreso y 113 de 139 países en nivel mundial bajo un lugar respecto al año pasado y tiene una serie de parámetros con cumplimiento y otros sin cumplimiento por ejemplo gobierno abierto se mantuvo igual corrupción bajó una décima limitantes al poder bajó dos décimas derechos fundamentales bajó dos décimas orden y seguridad se quedó igual aplicación regulatoria bajó una décima justicia civil bajó dos décimas justicia criminal bajó una décima ese es el contexto de nuestro gobierno mexicano aplicaciones por ejemplo concretas que me interesa comentarle corrupción en la legislatura punto 10 unidades es el resultado de 100 o de 1 pues completo son para corruptos lo que podríamos decir aquí los legisladores serían de los indicadores más bajos pudiera concebirse ¿no? de los indicadores más altos publicidad gubernamental bueno libertad de religión le comentaba eso ¿no? yo siento que libertad de religión ausencia de conflicto civil pues no hay revolución ¿no? entonces no tenemos ese tema propiamente y la ausencia de bueno la libertad esta civil de religión y la ausencia perdón la publicación de datos punto 67 pero falta mucho ¿no? eso es lo que podría coincidirse fíjese no expropiación sin adecuada compensación punto 50 o sea si hay expropiaciones inadecuada compensación impresionante ahorita con la reforma eléctrica hay una expropiación de facto a todas las inversiones existentes eléctricas ¿no? que cumplieron la ley de origen y que luego se les va a cambiar la constitución y se va a cambiar completamente las reglas del juego y pues ya no van a ser funcionales para para negocios ¿no? bueno en la página usted está viendo al estado bueno en los límites generales voy a poner otra vez al estado de Chihuahua y elijo a Chihuahua punto 40 unidades a ver si es cierto de Chihuahua si ahí está y tenemos por ejemplo punto 37 en justicia penal punto 43 en límites al poder gubernamental ausencia de corrupción punto 37 gobierno abierto punto 39 derechos fundamentales punto 49 orden y seguridad punto 43 cumplimiento regulatorio punto 38 justicia civil punto 37 la parte penal digo es un tema equiparable a lo que pasa en el país y mire que conozco a muchos ministerios públicos que hacen su función que aparentemente son gente que está yendo a su trabajo no nomás por ir sino por realmente hacer su trabajo pero de repente se citan situaciones o resultados de la aplicación de su labor en lo general no en lo individual y pues hay hay decepción en el alcance de resultados y por supuesto los juzgados penales la puerta giratoria de que entran y salen delincuentes o presuntos delincuentes etcétera límites al poder gubernamental yo creo que esto es algo cultural y lo he visto mucho con este gobierno como la gente en general tiende a cuando tiene favorecimiento por un político particular a ser dócil a ser este un súbito del estado cuando los dueños del changarro somos nosotros los ciudadanos cuando el gobernante en turno no debe tener un suprapoder y ser el aplaudido y ser el esperado y no es el empleado que le ponga el trabajo punto pero no tenemos esta conducta de que el señor presidente municipal el señor ahora la señora gobernadora o sea a ver con respeto está bien por supuesto pero por qué se les trata como deidades terrible y digo de ahí ya los análisis concretos de este tema de este indicador ausencia de corrupción punto 37 terrible y eso que que los presupuestos gubernamentales son limitados y los municipales más y pues tenemos una una condición de corrupción impresionante gobierno abierto punto 39 casi no genera datos del gobierno estatal y todavía son oscuros imagínese usted le doy un ejemplo registro público de la propiedad que sus funcionarios a aparecer aquí en Ciudad Juárez son buenos y abiertos y te ayudan para encontrar lo que buscas pero por ejemplo la parte electrónica cuesta como 10 mil pesos el acceso es absurdo nada más con ese costo ya le dieron la torre a todo el acceso gubernamental para inmuebles en la parte municipal de Catastro no es así es abierto ahí están los libros te los facilitan de repente hay trabas como que pidele permiso al director y dice señor director ya sabe la deidad y estas cosas en vez de tener una biblioteca entrele identifíquese y agarre el libro que quiera y véalo punto no tenemos por qué es más digitalízalo y lo ponemos en la computadora eso sería lo correcto derechos fundamentales punto 49 mayor cumplimiento y nos hemos visto obligados también pues por la parte de los migrantes yo creo que también eso tenemos como que la vista inmediata de Estados Unidos y del mundo y se ha tenido que ir mejorando pero sigue débil porque está por debajo del umbral de 50 orden y seguridad punto 43 le reitero pues más sólido que otros lugares estoy buscando aquí Michoacán por ejemplo nada más con la comparativa punto 36 o sea hay otros lugares que están peor pero no por eso estamos viendo este válgame no me deja elegir bien Chihuahua cumplimiento regulatorio punto 35 no le digo el tema este de Banco Mundial es claro éramos el lugar número 3 a nivel nacional el estado de Chihuahua en desregulación y ahora somos el 27 o sea no hemos hecho nada nada desde 2005 punto 40 justicia civil hay avances en el tema de la aplicación esta de los juzgados orales a mi gusto sí pero al resultado no necesariamente ¿no? y bueno pues al país límites al poder gubernamental punto 46 el poder legislativo es un eficaz del gobierno estatal ah no de hecho este es Chihuahua este punto 51 ¿no? pues más o menos porque está mucho esta noción ah bueno pues estos son mis diputados de mi partido y van a votar por lo que yo diga a ver señores diputados ustedes representan a sus distritos y al estado en general o sea son elegidos por su distrito no representan a su distrito representan al estado a los ciudadanos del estado de Chihuahua en esa lógica nos representan en sus decisiones ahorita empiezan a discutir el tema del impuesto sobre denomina tengo tantas dudas escuchaba una presentación del secretario de Hacienda este ayer del estado de Chihuahua y encontré tantas omisiones en sus comentarios pero pues eran tres minutos le doy el beneficio a la duda de que no había espacio de tiempo para detallar pero tengo tantas dudas en su argumento de que está en quiebra el estado y necesita elevar el impuesto sobre denomina no terrible 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 que sea nada más porque lo dicen y punto sin un análisis detallado que me diga con auditoría aquí está estamos en quiebra es falso no estamos en quiebra puede no haber dinero suficiente para cumplimientos particulares a pesar de la palabra quiebra tiene su acepción social y su acepción jurídica su acepción jurídica es un concurso mercantil y ningún gobierno estatal entra en concurso mercantil ningún gobierno por concepto entra en concurso mercantil creo que alguno en el país o algunos han entrado aquí no hemos estado en ese escenario tenemos mucha deuda tenemos muchos problemas pues bueno pero el tema es político meramente digo ayer a lo que se abocó el secretario de Hacienda Estatal fue decir es que el gobierno anterior hizo esto bueno ¿qué vas a hacer para resolverlo? y transparentame lo que supuestamente hizo para ver el cumplimiento poder judicial contrapeso del gobierno estatal punto 48 vamos ni siquiera tengo claramente identificado un juzgado administrativo propiamente digo sé que hay en la ciudad de Chihuahua pero aquí en Juárez no los hay y aquí tengo la mitad de la economía del estado ¿no? organismos de fiscalización y control como contrapeso del gobierno estatal llámese la auditoría este del estado o pues su secretaría de función pública o como le llamen realmente hay contrapesos personas funcionarias del gobierno sancionadas cuando usan de sus funciones medio relativo porque ahorita se ponen en duda muchas cosas que hizo el gobierno anterior y este gobierno no habla de hace dos gobiernos nada más habla del gobierno anterior y eso ya es raro ¿no? sociedad civil partidos políticos y prensa contrapeso eficaz del gobierno estatal ahí sí yo creo que no ha habido tanto tema claro está el tema de la prensa de que si le dan presupuesto no le dan presupuesto pero fuera de esa parte pues yo sí vi el gobierno estatal con uno de los periódicos locales aquí en Juárez que todos los días le pegaba tuviera o no tuviera merecimiento todos y ahora tendrá seguramente la gobernadora actual algún medio en su contra y así medio que a veces es más sesgado que real pero al menos la libertad de prensa pues se da ¿no? en principio podríamos entenderlo ahora también hay homicidio a la prensa miembros de la prensa pero son temas que han pasado más en el resto del estado que aquí aunque sí ha pasado aquí en el estado ¿no? son todo hace 12, 13 años ¿no? elecciones libres y limpias y transparentes yo no siento digo punto 54 se me parece muy sancionado porque en términos conceptuales genéricos yo no tengo un tema muy amplio con las elecciones en todo caso como le reitero el tema de poder ser candidato de un partido o candidato ciudadano pues es casi sobre todo en ciudadano es casi imposible ¿no? ausencia de corrupción punto 38 ¿no? este los beneficios que puede obtener un funcionario público digo es impresionante punto 33 el resultado habría que ver por qué y cómo lo construyen ¿no? este poder judicial en abuso de sus funciones no lo sé yo no conozco mucho que eso pase pero pues hay voces que de repente lo señalan y habrá que ver de luego cómo se construye quien procura justicia ministerios públicos y demás y lo mismo para el poder legislativo y las calificaciones muy bajas gobierno abierto ciudadanos participando en toma de decisiones punto 25 o sea pues no si habemos quienes tenemos acción y participación pero ¿no? y pues eso también da pauta para que pase lo que sea ¿no? derecho a la información pública garantizada efectivamente punto 50 sí ahí está el lichitaip y demás pero le cuestionamos lo usamos digo yo tengo varios años que no uso el lichitaip no he tenido tema propiamente con el gobierno estatal pero pues bueno yo creo que incluso hasta como proyectos académicos de investigación en una clase los estudiantes deberían empezar a cuestionar más al gobierno derechos fundamentales trato igualitario ausencia discriminación punto 52 derecho a la vida y a la seguridad de las personas que se garantiza efectivamente dice en México no existe un registro para medir el subfactor 4-2 a nivel estatal y es un tema que puede ser cuantificado correctamente mediante encuestas que no puede perdón y entonces un valor vacío terrible proceso legal con procesos adecuados para el acusado libertad de opinión y expresión garantizada libertad religiosa es alto derecho a la privacidad libertad de asamblea y derechos laborales efectivamente garantizados en fin el tema regulatorio como siempre sabes es de los que más traigo a los gobiernos con eso pero el escenario terrible y entonces la expectativa de buscar un este como se dice un país más desarrollado que permita una noción más adecuada para ese esa expectativa de desarrollo pues estamos lejos ¿no? porque precisamente y es lo que decía mucho el el director de la mesa directiva de este organismo una eficacia normativa orden jurídico eficaz pues garantiza o ayuda a garantizar o mejorar las posibilidades de mejor desarrollo humano para todos se me acabó el programa se nos acabó la semana nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde con Memo Soria Magaña pásale excelente muchas gracias Arturo allá en cabina hasta pronto ¿no? Gracias.